Ha estado al pendiente de dar ese apoyo a todas las instituciones educativas que tengan la necesidad de los docentes, ¿verdad? El cual ha habido una cantidad de peticiones y se ha apoyado con más de 80 maestros en diferentes instituciones educativas, las cuales pues sabemos que no es un compromiso del gobierno municipal, pero a pesar de todo nuestra presidenta ha estado al pendiente para otorgar ese apoyo a todas las instituciones y las necesidades que tenga. Se está apoyando en preescolar, primaria, secundaria, especial, media, superior también. De una manera u otra lo que viene siendo el recurso humano de maestros, apoyando la educación pública, proporcionando el recurso humano para mejorar el rendimiento académico de las y los alumnos.